Tú nunca sabes lo que una persona creativa puede lograr hacer y, o sea, tanto sí que me podrías asaltar de un avión para hacer un TikTok Conocé gente creativa, he conocido como que gente de diferentes partes del mundo Pensé que me está viendo y eso es como que bonito Hay diferentes challenges creo que cada día Por eso tienes que meterte creo que todos los días a ver cuál es tu challenge Hay diferentes, hay en manos que tienes que hacer como transiciones o algo así o cosas extrañas y nunca te puedes aburrir porque siempre hay algo nuevo Cogí maleta horas antes y nadie sabía que estaba en Nueva York Entonces como agarré la sorpresa a hacer como un click y en cada click cambiar de lugar Entonces en el primer lugar estaba en Guayaquil y empaqué las maletas y me fui a otro lugar y literalmente ese TikTok lo hice a través de eso mismo y fue mi propio audio y apareciendo con cada lugar haciendo esto Me gusta hacer esa transición como que si es verdad que estoy rebotando y voy a hacer eso Esto es algo muy corto, súper chiquito, súper basiquito pero igual tienes que aprenderte súper bien los tiempos hacer bien las muecas, disfrutarlo y hacerlo tu estilo ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.